Vamos a comenzar el desarrollo de nuestro programa y vamos a hacer referencia a uno de los títulos que planteábamos hace algún instante y hablamos del agua, el agua para el interior, porque se firmó un convenio entre la empresa Samep y la APA para distintas obras que van a tener obviamente mucha repercusión en el interior de la provincia del Chaco. Sobre este tema dialogamos con Gustavo de Alessandro, vocal de la APA y además hace referencia justamente a la prolongada bajante de los ríos que se va a mantener durante los próximos meses. Esto decía para nuestro programa. Efectivamente se ha firmado un acuerdo junto a la empresa Samep y recursos hídricos de Nación puntualmente dentro del marco del programa Profesa. Este programa está trayendo a la provincia del Chaco obras importantísimas de agua potable y de cloaca. Puntualmente se van a presentar 14 proyectos de distintas partes de la geografía de la provincia. De los 14, 4 son de la Administración Provincial del Agua, 2 de agua potable que son para las localidades de La Piedrita y Zamudo, 2 de cloaca que son para la isla del Cerrito y Colonia Elisa. Estos son por un monto total las obras de la Administración Provincial del Agua de prácticamente 800 millones de pesos. El total del programa en esta primera etapa del Profesa son de 2.700 millones de pesos. A partir de estas obras, ¿qué va a cambiar para la gente, para el poblador? Puntualmente la calidad de vida. Todos aquellos que contamos con agua potable dentro de nuestras viviendas, abriendo una canilla, ya tenemos una seguridad de saneamiento muy importante, más en un momento de pandemia como el que estamos atravesando y que tenemos que higienizarnos permanentemente la mano. Y con el tema de las redes cloacales, también tenemos un saneamiento ambiental muy importante porque los excedentes cloacales ya no van a las napas, sino que van a los recintos mucho más seguros. Ahora, ¿fundamental que la gente, que el vecino entienda de esta concientización? Digo, porque para los que habitamos aquí en resistencia es natural esto, pero en el interior la situación es muy distinta. Efectivamente, los que vivimos en el área metropolitana, cerca de lo que es el río Paraná, abrimos una canilla y podemos contar con agua potable. Esa realidad no la viven varios de los chequeños que se encuentran todavía en la zona norte del Impenetrable, o en el sector del sudoeste, donde lamentablemente no tienen aguas a través de los acueductos y se tiene que suministrar con agua de lluvia o con sistemas a cielo abierto, con perforaciones. Nosotros tenemos que bregar por el cuidado del recurso hídrico, más en situaciones como la que estamos atravesando. El río Paraná hoy se encuentra en un metro quince, muy por debajo de los promedios normales y lamentablemente la información que tenemos del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto Nacional del Agua es que no se va a revertir todavía esta situación de bajante para lo que resta de mayo, cuño y julio. En las últimas horas se vio precipitaciones en distintos puntos de la provincia, Gustavo. ¿No trajo ningún tipo de mejoría esto? Realmente toda precipitación es muy buena y hace bien que se den en la geografía de la provincia del Chaco, pero no revierte el déficit hídrico que estamos atravesando. Para eso estamos teniendo un programa de paliativos ante las próximas sequías que nos pidió el Gobernador para asistir a través de camiones cisternas y de convenios con municipios para solucionar esta problemática de los chaqueños. En cuanto al campo, Dabez Angro, ¿cómo está la situación? La verdad que ha tenido un impacto muy positivo en las últimas precipitaciones, ha revertido una situación de déficit hídrico que realmente tenía marcado al campo ya de varios meses y esto da otro ánimo para poder seguir adelante con la actividad productiva agrícola y ganadera. ¿Se viene más lluvia? Por lo pronto no hay precipitaciones avizoradas por el Servicio Meteorológico Nacional en lo que resta de esta semana y ya estamos entrando en el mes de... Perdón, ya estamos en mayo con otoño y ya va próximo a entrar en el invierno y las precipitaciones van a ser deficitarias. Así que tenemos que aprovechar estas últimas ocurridas en estos meses.